Pero no esperaba que lo usara en single Yo tampoco ¿Qué dijimos? Que estamos en Winner Semis, ¿no? Si ¿Ustedes la de Minequiles también era Winner Semis? ¡Winner Semis! ¡Ok! ¡Sí, era Winner Semis! ¡No manches, qué chido! Bien Ok ¿Me van a cambiar? Voy a jugar por allá, chicos Yo también he quedado aquí a meta ¡Baja! ¡Ok! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 agarran y lo avientan hacia arriba y ahí venía el drone, lengüetazo suficiente, lengüetazo de sabor, parece que lo toma entre sus brazos, no, no lo hace, y ahora si el otro, hoy día de los dioses, cortan a pesar de que no se ve tan gordo, vaya que si, vive una buena cantidad de porcentaje, viene el follow up, solo se queda en 38%, dando el partido del escenario y nos poniendo los proyectiles a pro, ahora si, no se va, muy buena cobertura de fricolito, muy tratando de regresar, con un atlético, pero bien seguro, sniper, bien esta mesía, está en el blanco, Pikmin evita que Peter lanza su proyectil, ganza uno más, tratando de tomar al fricolito en la plataforma, sería peligrosísimo, follow up, tratando de meter ese forward smash, eso puede ser, esa entrada se llenca, ahí viene el proyectil, cierrando al pinza, no logra taparlo entre sus brazos, pero fricolito, uy, ese tenedor salva, y al desespero, ese agarrado, portaje de por fricolito, aguantando muy bien, y ese forward smash va a salir el atropello, el atropello, y el tricolito, cada vez tratando de levantarse, y ver en que momento va a sacar el pecero este hombre, y se va a este primer juego, esto está empatado, uno a uno, y se va a este primer juego, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, oực, yerv头, y el y bien este tercer juego la morta una vez más entra en escena contra frijolito empieza hoy no falla en el control y tenemos una falla en el control el frijolito oportunamente lo reportan y dicen que ahora si venga muchachos muy bien buenos caballeros respetando las dificultades que pudiera tener alguien con su control realmente no estaba empezando justo el juego y aquí vamos a las hostilidades ya 67% el atropello mete 23% en Olimar en Olimar en Olimar o no en Olimar s se empieza a ir con el este entonces siguen o también en Olimar en Olimar en Olimar y y se se Acabar con el stop, chica, uy Peter equivoca ese forward smash Y Frijolito castiga de manera ejemplar Llevándose el primer stop La condición al escudo El proyectino alcanzó explotado Y ha sido delicioso, tal vez un shield Bien, condición con el proyectino Suficiente, uy Morton saltaba con toda la esperanza De conectar el martillazo Y Omar hace lo propio con su paz El atropello no alcanza Solamente se llevó los cuantos Pero Polimar ya lo espero detrás Con un forbarero back Aguantando Que no es más que ahora el metal propio Esto está a favor, Frijolito Por dos stops arriba Necesita Toda la calma del jugo Para terminar con este juego A darle la vuelta Y el planco ha sido de las suyas Ya metiendo un sabroso 15% Tome de sus brazos Con sus piscinas Es un montón de chico Buscando Bien, lo agarra Lo lanza fuera del escenario Y tratando de terminar El trabajo Es una opción de galaxia Con finito Peter se lleva el primer stop Ahora ya 8% El atropello Tiene follow up Ya 43% O sea 49% Y Polito Tratando de responder Sabe que no tiene la ventaja Y el hombre de desesperarse Ahí tratando de soltando Los otros Espechis Tratando de engañar No entiendo Peter adaptándose un poco más Al estilo de juego Y Polito Aguantando Y castigando Tranquil Y Polito Y aguantando Una vez más Es el Mestreo Mashi Cuidado ahí Y el Kanto Y el Kanto Y el Kanto Muy bien Del Vashatax No es cierto 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 Es cierto Primero y todo Una vía Trimente Para Para castigar Con ese No es cierto Buscando El Max El Kanto El Kanto Y el Spike Está delicioso No es cierto Polito Lo sabe Polito La ventaja El Cam gana Buscando 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 Lame Y el Kanto El Kanto No es cierto El Kanto En el Kanto El Kanto No es cierto Tenía El Kanto Especial El Kanto Y el Kanto El Kanto Y el Kanto Los Kanto Todo El Kanto No es cierto De abajo De Tánate Y el Kanto Relative y Frijolito dice voy a cambiar veamos quien viene tal vez venga Banjo o Yoshi quitan el Yoshi Choco es el Yoshi que luego hace unas juntas y le pone creer Viene Banjo Banjo y Terry Delicioso 3, 2, 1 ¡Vamos! Y comenzamos con este y estamos usando a Banjo que soy contra Peter a los obviamente el que dice la ventral y ahorita se lleva a todos ellos pero no tiene pero a Terry cerra y tener en el medio con los colegas con patrón pues cuando en la situación de desventaja a Tricolito que obviamente con SNR equilibra la situación Saidi que la conecta vemos ahí bastante de Terry haciendo un power para hacerle bastante daño a Tricolito Tricolito sin embargo está ahí intentando hacer bastante daño 127% por parte de Senkai que pone Tricolito en situación complicada Tricolito ahí quiere regresar excelente tiempo parte de Tricolito va a querer que pone en situación complicada a Terry pero regresa a la plataforma manera segura Tricolito ahí lanzando los huevos y vemos ahí un RUOK que no conecta al Buster Wolf por parte de Terry va a querer totalmente que ya incumina el primer stop de Tricolito poniéndolo en desventaja ahí vemos como Tricolito ahí vemos como Tricolito empieza a cambiar un poquito la situación y el RUOK y el L.O.A.P. en el segundo stop de Tricolito con el desventaje Power Dog Que sirve para despejar Y hacer un painel Sin embargo EZ Smash 4 Enseguida con el estuve Senkai Y es investigador rápidamente Por el Mert de Banjo Y otra vez primer Granada que deja en el piso Y conecta Y ESG hace que Comer la granada Sin embargo Senkai no se quede atrás Y rápidamente vemos como Empieza a Querer entrarle a Hipólito Senkai lo ponen en una estación complicada Va que Empieza a cazar Y conecta ESG Hipólito con Banjo Y vemos Como Senkai queda bastante pesado Para poder Aprovechar la mínima entrada Con que Viene Y vemos ahí Power Dog Y dice que no Hipólito Ya a la otra Y viene a comer Opti 88% Hipólito En situación Un poco En cada contra Senkai Comienza El 0% Vamos a ver Si viene Esa detalla de En el Hipólito Con bastante presión 192% Vamos a ver Si Senkai Consigue El ungarlo Hipólito Le puede devolver Toda la situación Un poco Como Orilla A la esquina Y Desafortunadamente Hace Al revés El ataque El Saidi Y Hipólito Se lleva El tercer Encuentro Encuentro Cuánto Cuánto V sommes ? Que Un section Nueva V Encuentro Com No Nada Viviendo El Segundo Que